Va a voto al debate. Sí. Pues me imagino que debe tener un correo. Familia, me imagino, antes de que se vayan las visitas. Oiga, este, obviamente de la rosca tradicional ha habido muchas modificaciones, ¿no? ¿Desde cuándo usted trabaja aquí y que le ha tocado participar en la elaboración de roscas? La panadería tiene veintisiete, veintiocho años. ¿Grande? Este es grande. ¿Cuántos niños Dios lleva esta? Esta lleva siete panaderos y nosotros les... éramos como dios que estábamos aquí. Hasta allá muy noche me dicen que se subió el trabajo. Sí, estuvimos hasta las once de la noche nosotros.